Bienvenidos al sorteo número 1666 de Dorado Noche para hoy domingo 6 de marzo. Nos acompañan las autoridades que supervisan este sorteo. Ellos son del Grupo Empresarial INSEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Colocamos entonces en funcionamiento las baloteras. Recuerde visitar nuestra página web www.pagatodo.com En instantes conoceremos el número ganador de la noche. Muy atentos, es el 8, 7, 9, 9, 87, 99. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.